¿Cómo le va? Vivirá como siempre. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás de novia, del 1 al 10? Feliz, mirá esta sonrisa que tengo, un 11, un 20. Todos los puntos que haya. ¿Tenés ganas de casarte? ¿Tenés ganas de formar una familia? ¿Tenés hijitos? Siempre, siempre tuve ganas y ahora que estoy muy feliz y enamorada, más todavía. Bien, quería preguntarle por el bailando, ¿qué va a pasar? ¿Vas a bailar con Charlotte? Contame un poquito de eso. No sé, me parece que va a ser muy divertido. Ella me viene, me viene de mucho, así que me parece que la vamos a pasar bien. No sé qué onda el baile, ¿viste? Que Charlotte es muy graciosa, pero hay que ver con el baile y qué onda. Pero me parece que va a ser algo muy divertido, porque somos 5, vamos a hacer homenaje a las Spice. No sé si se puede contar. Sí, se cuenta. ¿Se puede contar? Sí. Somos 5 chicas que somos medias amigotas, entonces me parece que eso va a estar muy divertido. Bueno, ¿para cuándo bailan? Menos o mes. Miedo. Gracias.